Bueno, última parte de Puro en un viaje, terminamos aquí, ¿no se ve? ¿Qué es esto? Re, Re mayor, ¿verdad? Puedo hacerlo así, puedo hacerlo así, entonces, esta es Re sexta, ¿no? La, Sol, dominante de Re, que es la séptima, Re otra vez, Re, Re, Do, Sol, dominante de Sol, que es el Re séptima Entonces, primera parte ¡Ayúdi! ¡Ayúdi! esta es la dominante y 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